El Arpa A recordar mi llanura, el Arauque y sus fronteras El Arpa que me acompaña y mi bosca la ramera A recordar mi llanura, el Arauque y sus fronteras La recuerdo completico aunque estaba fuera de ella Así me encuentro muy lejos, nunca dejo de quererla Porque fue donde nací y lucho pa' defenderla Sabana de San José adornada con palmera Allí fue la descendencia de mi padre en esa era Donde la familia mía, la colonia medranera Donde la familia mía, la colonia medranera Otra que no olvidaré Sabana, caña, braveras En el punto de la portilla Donde nos criaron con buena y sana manera Que retornarán de nuevo a aquellos años de vera Parancilla que el caballo llamado Garza Morena Sol naciente y barrilito pennazara en mañafera Y ver de nuevo el estero de bestia más y terrera En las calcetas del ganado amontonado como piedra Y los marranos mañosos campones y madrineras En las calcetas del ganado amontonado como piedra Las barrandas de sembrinas Eran de semana entera Las mujeres se lucían Con un joropo para mover sus caderas Las barrandas de sembrinas Eran de semana entera Las mujeres se lucían Con un joropo para mover sus caderas Y en las mangas de coleo luciendo su cabellera Donde todos los coleadores les brindaban su faena No hay mujeres en el mundo como la mujer llanera Han transcurrido esos tiempos que se fueron sin espera Hoy en día no son iguales porque la cosa es moderna Aunque todavía se encuentra gente buena y parrandera No hay mujeres en el mundo como la mujer llanera No hay mujeres en el mundo como la mujer llanera Los creamλλanos no son iguales porque la mujer llanera